Transmitirle a los trabajadores que hoy es su día y que se tienen que sentir orgullosos de lo que hacen. Cuando ellos construyen espacios públicos, no solamente construyen una plaza, construyen un espacio para la comunidad. Cuando construyen un colegio, construyen oportunidad. Cuando construyen una casa, construyen un hogar. Entonces, estos espacios públicos, la importancia de esto enriquece a la ciudad, mejora la calidad de vida. Todos los trabajadores merezcan un reconocimiento así, porque gracias a todos ellos, Copiapod sigue adelante. Agradecer a todos mis compañeros por haberme elegido como el mejor trabajador acá en la empresa. Pero yo creo que es esfuerzo de todos. Todos nos merecemos un día especial. Creo que aportamos mucho para el desarrollo de todo el país. Estamos conscientes que la labor del trabajador es el espíritu de la construcción. Felicitar a los trabajadores de la construcción, porque si no es por ello, no podríamos tener cumplido este gran sueño. En la construcción generalmente los trabajadores llegan a las obras o por el boca a boca se enteran donde hay posibilidades de trabajo. Y creo que esta bolsa viene a unificar, a concentrar estas oportunidades laborales. Gracias. 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 Gracias.